Y estamos una vez más en la República. La República que duele, la República que llora, la República que clama por justicia. La otra República, esa que está de este lado, del lado de los trabajadores. Pero si la República es una sola y tiene tres poderes, la República está renga. Los tres poderes, lamentablemente, no están demostrando que son de la República. Es triste. Y esto es lo que viene pasando desde hace tantos años. El regreso a la democracia, el valor de la democracia, y después, la corrupción. Justicia que no es justicia, jueces que son drogadictos, jueces que son narcotraficantes, jueces que no imparten justicia, ejecutivos que no ejecutan, que corrompen y se llevan todo. Congreso, legislaturas, deliberantes, que realmente no muestran para lo que realmente han sido elegidos. Esta es la República que tenemos, no es la República que queremos. La otra República es la que clama por justicia, la de los trabajadores. Y acá estamos, una vez más, otra edición de la República. Y hoy, con Gabriel Pillado. Un docente que, no por estar jubilado, olvida. Tiene memoria, y vamos a compartir hoy, algo que realmente le duele a todos los argentinos. Un 4 de abril, allá por el 2007, pasaron cosas. Cosas que nadie se imaginaba. Pero como sabemos que, lamentablemente, desde la política, desde los ejecutivos, y desde aquellos ejecutores, no ejecutivos, que toman las armas, donde no las deben tomar, y no defienden, sino que atacan, pasó lo que pasó. Y se fue Carlos Fuente Alba. Le damos la bienvenida a Gabriel Pillado para charlar de esto y de otras cosas más. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Qué sé yo. Antes de cámara, charlábamos cómo estuvo el día de ayer, y es uno de los días más duros para muchos de nosotros el 4 de abril. Nos trae a la memoria todo lo que pasó en el 2007. Así que nos va apenas como podemos, no como queremos. Contarle a la gente, Gabriel, que vos estuviste justo en el momento en que había que sacarlo del auto a Carlos cuando ocurrió este asesinato, este fusilamiento por parte del cabo Poblete. ¿Qué fue lo que pasó? Veníamos hace 12 años ya, veníamos en una actividad votada en asamblea que habíamos resuelto en plenario en Atena, aquí en Neuquén. Planteábamos una medida sobre las rutas allí en Arroyito como una acción para reclamarle al gobernador Jorge Omar Sovich y por su intermedio al presidente Néstor Kirchner que eran los que gobernaban el país en aquel entonces la mejora en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la educación, las condiciones jubilatorias estaban en discusión también, el tema de los auxiliares de servicio y los contratos a términos queríamos que se acabaran, que pasaran a planta los compañeros, que los trabajadores puedan planificar su vida, esos eran los reclamos que ya llevaban muchos días y que no teníamos respuesta y en aquel momento el 4 de abril en esa mañana desde muy temprano nos marchamos hacia la ruta allí en Arroyito con una decisión de marchar y de hacer acciones sobre las rutas durante todo ese día y apenas llegamos no hubo ninguna posibilidad de hacer nuestra actividad la policía provincial bajo la orden directa del gobernador Jorge Sovich eso está demostrado inclusive en la causa Carlos Fuentealba 1 donde fui testigo está demostrado que hubo comunicaciones permanentes y muy seguidas con el gobierno de la provincia de Neuquén y los jefes policiales decidieron que antes que llegáramos a terminar de hacer nuestra actividad allí en Arroyito comenzaran los tiros los disparos y la cacería de docentes por el campo fue una cacería incluso muchos compañeros y compañeras se refugiaron en una estación de servicio que hay allí cerquita pensando que en ese lugar no se tiraría con armas de fuego por el riesgo que habría con el combustible lo mismo se disparó entre los surtidores y allí fuimos casados realmente yo viendo filmaciones de aquel entonces la memoria de cosas que intenta olvidar y hay otras que no puede olvidar la memoria de uno viendo imágenes de aquel entonces recuerdo como si fuera hoy como las compañeras los compañeros algunos con guardapolvo con los mates con los bolsos que habíamos ido a hacer una actividad sindical huían por el campo traviesa perseguidos por tiradores que intentaban voltearnos de nuestra actividad y nos desperdigaron en la reunión que hicimos sobre la ruta para poder retornar hacia Neuquén ya habiendo transitado 5 kilómetros corridos por la policía y disparándonos por atrás sucede la situación con el Fiat 147 donde le disparan a escaso metro y medio un metro ochenta en la luneta del 147 y Carlos estaba allí metido en ese auto que había ido juntando gente los distintos autos juntábamos gente que venía caminando para retirarnos y volver hacia Neuquén justo yo iba al lado de ese vehículo así que los 5 compañeros que transitábamos en ese vehículo yo me bajé mi compañera Daniela continuó manejando desplazando el vehículo hacia el costado y nos tocó la tarea por estar ahí por haber estado por compartir la lucha de sacar ya el cuerpo prácticamente de Carlos del Fiat 147 y reclamarle a la policía que hicieran un hueco en la ruta para que dejaran pasar una ambulancia cosa que no hicieron inmediatamente demoraron muchos minutos no sé si hubiera cambiado algo eso pero no dejaban pasar la ambulancia y cuando empezaron a escuchar los gritos y que nos arrimamos muchos al cordón policial y a reclamarles en la cara que habían fusilado a un maestro por la espalda ahí dejaron pasar la ambulancia lo cargaron a Carlos y lo llevaron pero prácticamente ya sin vida estuvo 24 horas internado y demás pero prácticamente cuando lo sacamos del auto ya tenía el impacto en esta parte de la cabeza del gas lagrimógeno que le había disparado el juez el policía Polete perdón y era irreversible con convulsiones con mucha sangre bueno la imagen es imborrable yo siempre cuento la anécdota que todavía tengo la ropa de ese día el buzo y el pantalón guardado en un rincón en mi casa porque por algún motivo no lo he podido tirar no me he podido deshacer de esa vestimenta así que fue muy doloroso para todos muchos compañeros y compañeras quedamos conmocionados el país tomó la decisión de hacer justicia de que no se olvide en este país dijimos hace mucho tiempo nunca más o por lo menos habíamos dicho nunca más cada 24 de marzo cientos de miles de personas salimos en el país millones saldrán a movilizarse contra la dictadura militar que hizo desaparecer compañeros dirigentes valiosos militantes valiosas y hermosas compañeras combativas compañeros combativos y en democracia bajo las órdenes de un gobernador electo democráticamente y un presidente electo democráticamente que ofrecía tropas de gendarmería para reprimir la protesta social en Neuquén yo no me olvido las posiciones del gobierno nacional de Néstor Kirchner que ofrecía al gobernador Sovich mandar gendarmes para reprimir la protesta reprimieron la protesta y fusilaron por la espalda a un compañero que en este caso fue el compañero Carlos Fuente Alba triste triste la situación donde vos mismo hacías el paralelismo el 24 de marzo el recordatorio de ese nunca más y hablar que a años muy pocos años de recuperar la democracia pasaran este tipo de cosas de que la policía matara a un maestro que ni siquiera estaba armado ni siquiera con un mate para golpear a nadie con un palo con un bate con alguna cuestión que pudiera ser peligroso porque nadie estaba en esa manifestación en esa movilización que hizo Aten en donde estaban todos ustedes nadie estaba belicoso o con ganas de golpear a alguien o de romper o de prender fuego no había nada de eso no es nuestro estilo además nosotros los trabajadores por lo menos en nuestro sindicato y en muchos gremios cuando salimos a medidas de acción directa que es el paro que es la marcha que es la movilización que es la asamblea que es la toma de decisiones entre trabajadores llevamos el cuerpo como herramienta de lucha las manos los aplausos los cánticos el sonido en una camioneta no es nuestro estilo no estamos en un a ver entre la democracia y la dictadura una de las diferencias que hay es que el pueblo puede reclamar ante sus autoridades ante sus representantes o supuestos representantes es ilógico que un representante del pueblo como es Sovich como es Kirchner como son los presidentes como son los diputados o los concejales los electos por el pueblo manden a reprimir al mismo pueblo que los elige es impensable estamos casi en una democracia de patas cortas muy joven es verdad nos ha costado mucho recuperar la democracia en el país como para que muchas vidas de muchos compañeros y compañeras que aún muchos no sabemos donde están diría Videla es un ente es un desaparecido es un ente bueno ese reclamo que lleva tantos años ni olvido ni perdón no nos reconciliamos la consigna de las madres de Plaza de Mayo no es entendible que en democracia donde estamos reclamando mejores condiciones de vida donde estamos reclamando un aumento salarial después de casi 30 días de habernos no dado respuesta al gobierno después de que nos quieren quitar la caja jubilatoria que sigue siendo ese programa de lucha el día de hoy estamos en la misma discusión los trabajadores cuando cortamos rutas o cuando marchamos sobre las rutas o cuando hacemos acciones somos reprimidos cuando cortan los gobernantes es un acto cuando la iglesia sale a marchar es una procesión cuando los militares salen por la ruta es un desfile cuando los trabajadores salimos por la ruta interrumpimos el paso y nos tienen que reprimir no hay una democracia real donde somos todos iguales algunos son más parecidos a los colores que les gustan a los dirigentes a los funcionarios a los gobernadores y en esto de la democracia yo digo no hay una posibilidad de democracia si cuando reclamas tenés miedo tenés que tener el temor de que te peguen un tiro las fuerzas armadas de la república dirías vos porque son las fuerzas armadas que conquistamos también nosotros los trabajadores los que pusimos lucha por una democracia mejor y mejorada bueno en ese intento estamos todavía Gabriel nos decías vos que te tocó ser testigo participar también del juicio y vos ¿cómo viste el trabajo de los fiscales de la justicia de las pruebas que se presentaban y por ahí también de la caradurez de quien es el responsable directo de esta muerte? hubo una estrategia legal que yo no compartí ni con familiares de Carlos ni con en aquel momento ni con la conducción sindical ni por supuesto con los abogados y mucho menos con los fiscales y jueces la separación de las causas en Carlos Fuentealba 1 y Carlos Fuentealba 2 fue una estrategia que se dio a un sector del poder acordado para mí con otros sectores a ver en la dictadura no fue la dictadura militar fue la dictadura cívico-militar hubo sectores comprometidos con la dictadura militar en todas estas causas también hay sectores civiles y que la siguen defendiendo exactamente comprometidos con el Estado y con el poder la separación de las causas en Fuentealba 1 y Fuentealba 2 fue la la puerta de salida que se le dio a los policías a los jefes policiales y al ex gobernador Jorge Sovich para que la causa Fuentealba 2 estuvieran todos desculpados y a ser responsable como único responsable de ese disparo fusilador de Carlos al cabo Dario Poblete ningún policía dispara si no tiene una orden ningún policía en una marcha bueno en los barrios a nuestros pibes y demás sabemos cómo opera la policía cuando cae el sol pero en una movilización armada donde había carros policiales por todos lados donde había un operativo policial provincial desplegado es más reconocido por los propios jefes policiales porque vinieron cuadrillas de policías y gendarmes de otros lugares de la provincia por lo tanto fue un operativo armado planificado estudiado ningún policía dispara si no le dan la orden a la cabeza de un trabajador entonces esa estrategia judicial cívico judicial de dividir la causa fuenteal le permite a todos los jefes policiales y al ex gobernador sovich salir indemnes de esta situación y caer como único responsable al disparador poblete poblete es responsable de disparar totalmente que es responsable pero hay responsables políticos ideológicos que nosotros queremos que estén en cárcel común y eso es lo que ha logrado este estado al permitirle a los policías a los jefes policiales y al gobernador sovich salir sin ningún tipo de cargo y culpa por esta situación pero vamos a seguir peleando ahora el tribunal la corte federal de la nación le ha dado la razón a una presentación que ha hecho a ten para que se siga se vuelva se revise el dictamen del tribunal superior de justicia de aquí de la provincia que determinó esto que te digo que ni los 15 policías ni los jefes policiales ni sovich tenían responsabilidad en la causa muerte fuentealba como se denomina judicialmente se reabre la causa se reabre la causa y le ha ordenado la suprema corte al tribunal superior de justicia que revise la sentencia o sea nosotros entendemos que si hay que revisarla hay cosas que no se hicieron bien hay pruebas que no se contaron hay testigos que no se llamaron en la causa fuentealba 2 algunos testigos de la causa fuentealba 1 como es mi caso no hemos sido citados por lo tanto nos parece que se puede reabrir la causa yo no voy a decir se abre la causa porque la justicia tiene muchos vericuetos y algunos tienen mucho poder todavía entonces voy a decir es una puerta que se nos abre y vamos a intentar explotar todos los caminos que haya para llegar a la causa que juzguen a los jefes policiales y sentar a Sovich como acusado como imputado en el fusilamiento público de Carlos Fuentealba Gabriel este 4 también fue masivo el país se manifestó y esto se va mostrando cada año en donde podría haber pasado como pasó con otras cosas podemos hablar usted quizás ni ya podemos hablar de otras muertes que hubieron en democracia también y no digo que se hayan olvidado sino que ha pasado a ser un poco más bajo la adhesión o el mantenimiento de un reclamo con Carlos Fuentealba esto no ha ocurrido al contrario se ha ido agigantando y cada vez más se ha ido nacionalizando el reclamo de justicia plena ustedes este 4 como se han sentido ustedes como compañeros de Carlos Fuentealba y como han visto han vivido esta manifestación por justicia completa primero decirte Ricardo que nosotros somos conscientes que todo el sindicato que detrás de una muerte detrás de cualquier situación de este tipo porque acá desaparecieron personas en democracia y no se tomó tanto vuelo como se ha tomado con Carlos Fuentealba Julio López es un desaparecido en democracia y si bien se reclama y se sigue reclamando no se ha hecho tanto como nosotros hacemos por el tema de Carlos ¿por qué? porque detrás de Carlos hay un conjunto de compañeros y hay un sindicato entero diciendo que demos justicia no es ni la familia sola ni las hijas de Carlos ni los primos ni los hermanos ni un sector chiquitito no es todo un sindicato que tiene una representatividad nacional a nivel nacional como es la setera y que vemos a fuerza de pelea y de debate interno no te voy a decir que no porque no acordamos con todas las posiciones pero en ATEN somos como los dedos de una mano pensamos distinto escribimos distinto pero a la hora de golpear golpeamos como un solo puño y en eso la lucha por darle justicia entera a todos los reclamos que tenemos por el caso Fuentealba creo que se ha mantenido a lo largo del tiempo porque lo ha tomado el sindicato en su conjunto ni un sector ni una persona ni un familiar esto es un reclamo de todos los compañeros y compañeras de todo el sindicato en su conjunto por lo tanto nos parece que la organización sindical también tiene una responsabilidad importante en que esto no se olvide este 4 de abril que me decías Ricardo hubo dos actos dos conmemoraciones fuertes que hacemos hace muchos años desde el primer año muchos fuimos desde el primer momento al lugar donde lo fusilaron por la espalda a Carlos y allí hacemos una conmemoración un acto hay palabras de compañeros y compañeras que militábamos con él nos ha tocado estar en el palco nos ha tocado estar afuera nos ha tocado estar abajo en el lugar en que los trabajadores nos colocan allí estaremos para decir justicia por Carlos se hace ese acto este año se hizo a las 9 y media en Arroyito desde allí ya hace 5 o 6 años que hay una bicicleteada que se hace en los 47 casi 48 kilómetros que hay entre Arroyito y Neuquén compañeros y compañeras vienen en bicicleta que es la bicicleteada por la no olvidar que la hacemos todos los años desde hace 5 o 6 años y de allí confluimos todos en una movilización que se hace en el centro de la ciudad de Neuquén los que participamos del acto en Arroyito y los compañeros que concentran en el centro de Neuquén y hacemos una movilización que todos los años es gigantesca y el reclamo por justicia no decae nosotros queremos justicia completa justicia para todo que sea la justicia sea igual para todos para algunos sí para otros no ni que la banda de la justicia o la balanza de la justicia tenga un ojo tapado y se lo destapa de acuerdo a quien está sentado adelante así que lo hemos vivido con el entusiasmo que nos da la fuerza del conjunto de ver a tantos compañeros compañeras familias niños niñas que van tomando la aposta nuevos nobeles profesores y profesoras y maestros y maestras que van tomando la aposta de este reclamo mucha familia que nos acompañe por supuesto toda la comunidad neuquina que al menos el 4 de abril nos tiene muchísimo respeto nos tiene muchísima consideración porque a veces se molesta y se fastidia la movilización a los que están en otras actividades pero el 4 de abril es un día creo distinto para todo la sociedad neuquina no es la misma antes del 4 de abril de 2007 a después del 4 de abril de 2007 así que lo vivimos con ese entusiasmo que nos da la fuerza del conjunto y de ver a los compañeros y compañeras y también con el dolor de que hace 12 años que estamos reclamando y que no logramos que la justicia se tape las vendas y enjuice a todos por igual se tape los ojos con una venda y enjuice a todos por igual Gabriel también es un tema que ustedes han tomado como educativo porque en estos 12 años han habido una renovación tremenda de docentes docentes que no lo conocieron a Fuentealba que no lo tuvieron de compañero pero que tienen la misma vehemencia y la misma fuerza y la misma necesidad de justicia que la que tienen aquellos que estuvieron a la par de Fuentealba o que militaron juntos ¿eso vos lo ves así también? Cualquiera que haga una tarea en cualquier lugar si los periodistas si los canales de televisión tienen que organizarse para dar una lucha no pueden tener temor de que porque van a lanzar un reclamo les peguen un tiro en democracia entonces cualquiera que empiece a trabajar en cualquier ámbito laboral de cualquier lugar hablamos de Argentina hablamos de Neuquén pero en cualquier lugar tiene que tener cierta tranquilidad en el marco de lo que es una tranquilidad en el marco de una huelga de un reclamo que es legal que es democrático que está en la constitución nosotros no nos tapamos la cara para reclamar tenemos nombre apellido tenemos un domicilio trabajamos en el estado hace años en mi caso en educación compañeros estatales compañeros judiciales no nos ocultamos no estamos en la clandestinidad para reclamar por justicia esto es a cara descubierta y nosotros decimos que hay que hacer justicia para que el resto de la población se sienta protegido un poco por la fuerza armada que yo no comparto y otro poco por la justicia que es el único reclamo que te queda en una supuesta democracia conquistada yo creo que hay una renovación importante los compañeros y compañeras los que hemos transitado las escuelas durante muchos años yo trabajé 28 años en el sistema educativo Neuquén hemos ido en forma verbal como se hacía en los tiempos antiquísimos de manera verbal transmitiendo toda esta historia transmitiendo también el reclamo y transmitiendo también el dolor que nos provocó en ese momento el fusilamiento por la espalda de Carlos yo en ese momento era director de un colegio aquí en Parque Industrial me tocó hablar con nuestros estudiantes cuando volvimos de esa huelga y digo con los ojos llenos de lágrimas en esta huelga uno aprendió a seguir luchando aprendió a llorar y luchar porque no nos había tocado tan cerca escuchábamos a nuestros padres hermanos los que tuvimos familiares desaparecidos o cercanos escuchábamos las historias que nos contaban también verbalmente pero verlo palparlo y tenerlo ahí bueno en la huelga del 2007 muchos de nosotros aprendimos a luchar llorando porque la lucha no decae y se lucha toda la vida por mejores conquistas para todos si sin lugar a dudas y esto que yo te decía también vos lo nombrabas cuando hablabas de los distintos sectores que tenían que no tener miedo de poder reclamar alguna u otra situación y hablaste de los medios ahora yo te pregunto vos sentiste que hubo algo raro en el tema de los medios porque se informó de una manera muy distinta se escondía información en el 2007 y hoy también donde se informan las cosas de una manera y como que se esconde un poco la realidad o se esconde un poco la verdad o las dos cosas también esconder la realidad para ocultar la verdad creo que y es decir los que uno ve la tele y aprendió a leer entre líneas cuando vio un titular muere muere docente en la ruta no es muere docente en la ruta mataron a un docente en la ruta y no es que lo mataron en un accidente de tránsito la policía provincial mata a un docente o sea los títulos dicen cosas los epígrafes abajo de la imagen la imagen uno puede ver los videos de aquel entonces que por suerte se recuperaron porque había muchos que habían desaparecido al momento en que lo sacamos a Carlos del auto y lo depositamos en la ruta y los que estamos ahí los 5 o 6 que nos tocó porque estábamos ahí hacerlo de repente en los videos no estábamos ninguno y no aparecían esos videos porque era una prueba irrefutable de lo que sucedía recordemos que en aquel entonces nos quisieron hacer responsables a los que los sacamos a Carlos de que habíamos roto la luneta del auto y le habíamos pegado a Carlos con una una barreta en la cabeza eso eso lo hicieron los fiscales y lo permitieron los jueces entonces cuando uno ve que esas maniobras empiezan a haber empezamos a los compañeros a reclamar todo lo que había filmado por los propios compañeros para recuperar la historia y que nadie nos cambie la historia acá la historia no la escribieron los que ganan acá la historia la escribió Carlos Fuentealba que lo mataron porque el único que no está vivo es Carlos Sobis está vivito nosotros estamos vivos yo la verdad que resalto que la lucha del conjunto de los compañeros no ha dejado morir la memoria de Carlos pero el que dio la vida fue Carlos Fuentealba y fue a una movilización organizada por un gremio en democracia entonces yo digo que los medios fueron en un punto a ver hasta el 4 de abril a las 6 de la mañana eran una cosa los medios algunos periodistas no que hay que sacarlos de la ruta como puede ser y llamaban la cámara de comercio el intendente Quiroga el ACIPAN muchos sectores la cámara de comercio San Martín de los Andes tengo en algún lado todos los recortes por eso me acuerdo ¿si? llamaban a no a reprimir pero decían hay que liberar las rutas no hay que cortar la ruta el tránsito tiene que estar garantizado el turismo es más importante cuando fusilan a Carlos y salen todos lados y logramos que se pongan a nivel nacional y vinieron todos los medios todos empezaron a decir no, que barbaridad pero fueron los que agitaron fueron los que le dieron avar a ese gobernador y a ese presidente para que dispararan por la espalda fueron los que le dieron lo cívico lo que decíamos recién de la dictadura la connivencia la connivencia civil el interés económico por sobre el interés humano el interés de la ganancia por sobre la vida quedó reflejado en ese momento y una cosa es hasta las 8 de la mañana 8 y media no recuerdo bien el horario que lo matan a Carlos o que le pegan el disparo en la nuca eran una cosa los medios y a partir de esa hora empieza a cambiar empiezan a cambiar empiezan a ver empiezan a decirse otras cosas empiezan a querer decir otras palabras pero las palabras que se dijeron antes están dichas están grabadas están filmadas están escritas las solicitadas que sacaban las cámaras de comercio los comerciantes pidiendo que no dejáramos que transitáramos sobre las rutas también están guardadas por lo tanto está todo acá nadie dicen que hay muchos que no resisten un archivo yo me expongo a cualquier archivo de mi vida me expongo a quien quiera sabemos que si me expongo pero otros no pueden resistir el archivo ni Sobi puede resistir el archivo ni Pechiquiloba puede resistir el archivo ni Kirchner puede resistir el archivo digo hay muchos que no resisten el archivo ¿qué queda de aquí en adelante señor Gabriel? nosotros tenemos un método que hasta acá hemos logrado que lo tomaran las nuevas generaciones de compañeros y compañeras que es el método del debate fraterno interno que nos decimos bueno vos conocés un poco la interna de Aten sabés como son las agrupaciones como es nuestra vida interna yo siempre digo como un comentario al margen Aten no es fuerte por los dirigentes no es fuerte porque dirigió Pillado o Gualiardo o Marta Maffei o María Eugenia Figueroa o Nahuel digo o Liliana Obregón no es fuerte por eso Aten es fuerte por su democracia interna por su debate por la posibilidad fraterna de decirle al otro que no estamos de acuerdo con lo que el otro piensa y los otros a uno por supuesto esa democracia interna esa asamblea a mano alzada a cara descubierta donde se debaten todas las posturas con más o menos fervor es lo que ha hecho fuerte el sindicato y ese sindicato este sindicato nuestro que entre todos construimos todos los días y lo ha hecho único también lo ha hecho es un sindicato único que es una de las conquistas que tiene porque en otras provincias habíamos que hay 7, 8, 10 gremios en la misma rama el Chaco hablaba 12 sindicatos 12 sindicatos es muy difícil poder poder llegar a una posición común el gremio eso es lo que yo te decía de los gremios los dedos de una mano y el puño cuando hay que golpear Aten golpea a todos juntos esté quien esté en la conducción pero cada trabajador y trabajadora que se afilia al gremio que le da vida que le da fortaleza ante un gobierno que siempre nos quiere quitar cosas esa afiliación esa participación desde el lugar que cada trabajador pueda o quiera hace que este sindicato sea diferente en todo el país por eso la lucha por Carlos Fuentealba también es diferente que al resto de los trabajadores trabajadoras o personas que han tenido que sufrir la pérdida de algún familiar en esta democracia todavía imperfecta entonces ¿qué nos queda? fortalecer el sindicato fortalecer la generación de nuevos compañeros y compañeras que se animen y tomen la bandera de la lucha que la puedan plantar en alguna ruta que la puedan plantar en su escuela que puedan enfrentar a un director autoritario o directora autoritaria que se planten cuando hay maltrato que no le permitan a ningún jefe jerárquico que les obliguen a cumplir cosas porque la ley de obediencia de vida está derogada entonces tenemos que hacer cumplir que cada uno es dueño de su propia historia y enfrentar a quien tengamos que enfrentar y Aten creo que también hace escuela en eso la fortaleza sindical la unidad sindical en la lucha no porque no tengamos diferencias y la posibilidad de reclamar justicia en este caso todos juntos creo que es la tarea que tenemos por delante no cejar en nuestro reclamo de justicia quizás logremos hacer un poquitito mejor esta democracia Gabriel hablaba justamente de la fuerza que tiene el sindicato de tener esa diversidad y esa unidad en la lucha ahora yo te voy a trasladar a nivel nacional y una setera que no fue capaz de formalizar un paro una setera que no es capaz de luchar por el conjunto y una setera de que no se sienta a que realmente sean las decisiones parecidas a las que se dan en Aten ¿qué es lo que pasa con la setera y qué es lo que le reclamas vos a la setera? nosotros reclamamos siempre a la setera ayer en la marcha cuando vino un compañero dirigente de setera se lo hicimos sentir primero que el 4 de abril tendría que haber paro nacional todos los años hasta que logremos la justicia la justicia la justicia para todos y todas primero por lo tanto no hay ni el 4 de abril de 2007 setera ya vamos a parar si una confederación hay que explicar lo que es la setera la setera es una confederación no es una central la central la dirige un dirigente la confederación son todos los gremios son parte de esa confederación y cada sindicato tiene la independencia de funcionamiento entonces en la confederación que es confederación de los trabajadores de la educación de la república argentina setera debieran todos los trabajadores de la educación del país mandatar a sus dirigentes para que a esa confederación lleven que todos los 4 de abril mientras no haya justicia para todos y todas tiene que haber paro nacional la setera en 12 años nunca hubo paro nacional el 4 de abril esto reclamo yo una organización de trabajadores al servicio de los trabajadores y trabajadoras no una organización de trabajadores y trabajadoras al servicio de sus dirigentes porque escuchamos con las posiciones que cada uno tiene derecho de militar donde quiere en el lugar que quiere y favorecer al partido que quiera pero hoy escuchamos loas al kirchnerismo y vilipendiar a este gobierno y no hablamos de la necesidad de la clase todos los dirigentes están interesados en una salida eleccionaria y muchos de nosotros que no nos identificamos con ningún partido político decimos la herramienta que tenemos para dar batallas son los sindicatos sea quien sea el que dirige fortalecer los gremios hará una democracia mucho mejor y más participativa porque el primer nexo entre el compañero y la lucha y la democracia y la participación es el gremio en el lugar que esté no es ni el partido ni el diputado ni el concejal si permitimos que los diputados los concejales y los gobernadores tomen en sus manos la organización de la democracia muchas veces por intermedio de subsidios y demás la democracia será aún más imperfecta para nosotros los sindicatos cumplen un rol indispensable e irreemplazable en cualquier situación democrática que uno quiera decir o que quiera perfeccionar por eso entendemos que la construcción de los gremios la construcción de las confederaciones la construcción de las centrales tiene que ser más democracia sindical más asambleas y debates más mandatos a las confederaciones en este caso a la setera para que se ponga a la cabeza de la lucha no por detrás y si no porque los compañeros no quieren los compañeros no quieren mentira los compañeros hay que ir a discutir ir a debatir y plantearles como es que en la ruta en la calle en una asamblea te fusilen un trabajador un compañero que tuvimos al lado hasta hace poquito lo maten por la espada entonces para nosotros el primer reclamo se tera escucha queremos plan de lucha no hay forma de escabullirle al 4 de abril cuando inclusive vienen al palco los dirigentes acá vino Varadel vino Sonia Aleso Marta Mafei es nacida acá fue dirigente de la setera muchos años digo la setera siempre ha tenido una actitud conciliadora con los gobiernos nacionales estén los kirchneritas los que ellos defienden o no porque con De La Rúa también pasó a De La Rúa también decía no pero ahora no vamos a esperar porque entonces esta situación a nosotros nos hace ver que algunos dirigentes interpretan que los sindicatos tienen un rol y otros interpretamos que los sindicatos son una herramienta de defensa para los intereses de los compañeros es una herramienta de defensa de los intereses de los trabajadores entonces reclamamos eso a la setera que se ponga a la cabeza de las luchas y no por detrás de las luchas ¿sentís que se puede llegar a lograr de que pase algo parecido a lo de Aten que hay tanta diferencia pero que hay unidad y lucha en la setera? es difícil porque las posiciones sindicales internas que en Aten también las tenemos hay sectores sindicales que favorecen que haya muchos gremios en las provincias no todas las provincias tienen gremio único entonces cuando hay muchos sindicatos en Capital Federal hay 17 sindicatos de técnicos de preceptores de directores de primaria de media la UTE ADEMIS digo hay un montón de gremios entonces cuando esa política se fagocita y se favorece desde el Estado y los sectores sindicales que quieren conciliar con ese Estado también favorecen la ruptura de los sindicatos y los compañeros que rompen los sindicatos en vez de fortalecer un gremio y luchar por conquistar la conducción de ese único gremio pues yo yo no estoy de acuerdo con la posición política que los compañeros que dirigen hoy pero no me voy del sindicato y armo otro claro intento construir mayorías dentro del sindicato para mañana pasado en el tiempo que sea ganar la conducción hemos ido a conducción varias veces nos ha tocado ganar nos ha tocado perder pero no rompemos el sindicato cuando perde sino que democracia hablamos yo soy democrático para presentarme una lista interna puedo ganar o perder en ese juego democrático si me toca ganar dirijo y si me toca perder me rearmo para intentar ganar de vuelta no como pierdo me voy como no gano mi color me desafilio como no gano mi dirigente me voy esa no es la democracia que nosotros entendemos que hay que practicar para fortalecer las herramientas de lucha que son los sindicatos porque son una herramienta para que esa herramienta nos sirva si no la herramienta se convierte en otra cosa y la setera se ve una democracia lunares se convierte en otra cosa sin lugar a dudas no tienen la democracia directa que tiene nuestro sindicato por ser una confederación en la setera van los congresales de Aten que tenemos nueve congresales en la setera u ocho no me acuerdo bien y en la asamblea va miles dos mil tres mil vos has visto asambleas nuestras lo que son y en toda la provincia igual y cuando hay un conflicto mucho más participación todavía entonces la democracia directa que es a mano alzada a cara descubierta se cuentan las manos una por una es diferente al mandato que lleva un delegado que puede ser en otras provincias manipulado el mandato que puede ser que dicen una cosa y llevan otra la democracia indirecta cambia a la democracia directa y me quedo como para terminar esta nota con vos Gabriel en que por qué no se logra unificar el pedido de justicia memoria justicia completa por Carlos Fuente Alba pero también que se pueda lograr la manifestación completa de los docentes a la hora de luchar por lo que necesitan que no es solamente lo salarial porque usted lo han demostrado miles de veces no un par de veces sino miles de veces de que el salario es uno más de los ítems que ustedes reclaman sino que también tiene que ver con lo que le pasó a Claudia hace unos días con lo que le pasó a Silvia hace muchos años con lo que le pasó a Fuente Alba en la ruta porque las escuelas se caen hay paredes electrocutadas faltan bancos estábamos escuchando hoy el CPEM 40 haciendo sentada porque no tienen bancos porque no tienen pizarrón porque no tienen tizas porque faltan insumos porque un montón de cosas otra escuela la 260 con más problemas incluso hablar de lo que ustedes siempre reclaman que tiene que ver con el refrigerio de los chicos con ese poquito que puede servir en muchos casos Gabriel vos lo sabés porque lo conocés la única comida que tienen los pibes para todo el día porque en la casa no hay entonces o tienen una una sola la cena y nada más exacto entonces ¿qué pasa? que por allí vemos en esto obviamente que se tiene que entender que la muerte de Carlos Fuente Alba no es chiste entonces todo el mundo confluye en eso pero a la hora de marcar los otros reclamos es como que se diezma no hay posibilidad de meterse en la cabeza de cada compañero y cada compañera y ver qué mochila social trae en qué familia lo fueron educando qué le dijeron a ese pibe esa pibe que ingresa al profesorado al secundario que empieza a escuchar las distintas voces que empieza a hacer democrática su forma de pensar qué le dijeron de la lucha qué le dijeron de la huelga qué le dijeron de las marchas digo la construcción de de la cabeza de cada persona yo siempre digo todos traemos una mochila que es la mochila de nuestros padres la mochila de la historia de los niños cómo nos educaron qué nos dijeron construir una subjetividad que permita que todo el mundo salga a la pelea todo esto que estuvimos charlando hace mesa también en la conciencia de los compañeros yo no sé cuántos compañeros hoy dirán yo no me animo a ir a una marcha por lo que le pasó a Fuentealba pero seguramente debe haber yo tengo compañeros que hemos militado hasta el 2007 mucho tiempo juntos y que a partir de ahí no salieron más a las movilizaciones y no fueron a las asambleas porque dijeron yo a partir de la muerte de Carlos la verdad que me partió me partió el Estado que yo creo que es uno de los objetivos ejemplificador se intentó recordemos Ricardo que en el 2006 ya se había liberado la zona de Cutralcuy Plaza Huíncul las famosas cascos amarillos que acá en Neuquén lo conocemos muy bien el gobernador era Sovich y el presidente era Kirchner y ahí liberaron de policías de ese lugar que había una manifestación docente un año antes y entraron punteros políticos del MPN con cascos amarillos como si fueran trabajadores de algún sector y golpearon y persiguieron por el campo a los trabajadores de la educación que estábamos haciendo una medida frente a la destilería de YPF en Plaza Huíncul y fue la antesala de la muerte de Carlos Fuente Alba 30 de marzo del 2006 también Aten se encarga de recordar ese lugar y también sectores de la sociedad dicen que bueno que ya pasó que terminó no, no pasó la historia hay que leerla completa no se puede ver una parte de la historia la historia es todo somos parte de la historia de la dictadura militar este pueblo favoreció que los militares tomaran el poder un sector de la ciudadanía hay otro sector que seguimos luchando hay sectores que ante la desaparición de personas en los 70 me tocó vivirlo porque tenía ya algunos años miraban para otro lado y uno dice ¿cómo puede ser que miren para otro lado? cuando saltó todo después del mundial 78 recordemos hasta se puso en cuestionamiento ese campeonato mundial porque parecía que los milicos lo habían arreglado entonces cuando saltó todo así todo el mundo fue fácil decir todo lo que pasa ahora mientras estábamos en la dictadura muchos miraban para otro lado en una huelga pasa lo mismo hay compañeros que están más decididos hay compañeros que están más o menos decididos hay compañeros que paran pero no van a las marchas hay compañeros que no les gusta el paro porque dicen que abandonamos a los pibes todo ese debate que es la democracia interna de la que yo hablo es la tarea que tenemos permanentemente día a día convencer a todos los compañeros y compañeras que la herramienta sindical nos da las condiciones mejores de vida y las condiciones mejores que es el salario que es el trabajo puede ser que alguno entienda que individualmente lo puede conseguir yo no lo sé hacer individualmente para mí siempre es colectivo está en el otro el problema está en el otro con el otro el problema no en el otro con el otro tengo un problema yo él tiene el mismo problema él tiene el mismo problema él tiene el mismo problema nos juntamos todos para reclamar que se resuelva ese problema me parece que esa es la necesidad que tiene toda la clase trabajadora todos los sectores oprimidos juntarse formar mayorías y dar la pelea que haya que dar yo no confío mucho en la pelea eleccionaria no participo en ningún partido porque no veo que esa sea la salida de los reclamos que tenemos pero bueno habrá quienes quienes sí formarán partidos integrarán partidos y llamarán a votar a uno u otro candidato yo creo en la lucha de los trabajadores la organización la masividad la unidad y la democracia que era descubierta muchas gracias al contrario gracias a ustedes y yo si me permitís quiero decir Carlos Fuentealba presente ahora y siempre muchas gracias Gabriel Pillado dirigente de Aten docente ahora jubilado y luchador de siempre en esta república se lo dije al principio está renga está renga porque le falta justicia está renga porque los que tienen que hacer leyes para que se cumplan son corruptos no todos pero muchos si y está renga porque los ejecutivos no ejecutan leyes o acciones que beneficien a los ciudadanos argentinos si o provinciales o municipales sino que ejecutan trabajadores es triste cuando la situación pasa por allí esta república que pide a grito ser salvada esta república que de una vez por todas pide que las tres patas anden como deben andar a la perfección para que haya justicia plena en todos los casos muchas gracias hasta la próxima edición la próxima edición la próxima edición